Juan Pedro es lateral, entonces yo no sé, quizá sea por Egidio, quizá no esté bien, o quizá Lucas Ríos, a mí me pareció más por Egidio, que no anduvo bien, no sé si está físicamente en el partido. O quizá sacar un volante, porque para mí Giroto no ha jugado bien, quizá Marcelo diga, oye, el lateral voy a poner ahí porque le gusta a los brasileños usar jugadores de esa posición como el volante, vamos a ver lo que va a pasar. Palmeira bajó con relación a lo que venía haciendo en fútbol superior, quizás incidió también la presencia de, por ejemplo, André Giroto y Thiago Santos en el medio, que no son los habituales, faltan jugadores muy importantes, como Aruca, por ejemplo. Pero ahí lo que hizo, puso Lucas Ríos en la mea cancha como volante, y puso obviamente a Juan Pedro en la lateral derecha. Juan Pedro en la lateral derecha, Lucas Ríos como volante, para fortalecer ese medio campo con André Giroto y Thiago Santos, me parece correcto, me parece lógico lo que hizo Marcelo Oliveira, arranca el segundo tiempo, y la pelota de Thiago Santos atrás para Jackson, y este que va a buscar la salida con João Pedro, tocaba con Lucas Ríos, otra vez con João Pedro, se vuelca por la derecha con Campo para avanzar, la primera va a ser de Palmeiras, bien Lucas Ríos, corre, tiro centro por bajo, la pelota queda ahí nomás, y ya la sacaba como podía Mateo Reis, a pelear en el medio, iba Ganso que pide amarilla, tiro libre para San Pablo. Yo creo que André Giroto, André Giroto salió, se fue, a mí me parece que sacó André Giroto, y puso, a ver, vamos a confirmar, yo te confirmo en un minuto. Sí, André Giroto salió, y entró João Pedro en la lateral, y movió Lucas Ríos como volante. Se fue André Giroto, perfecto, sí señor, ahí está el cambio. Lucas Ríos pasó al medio, João Pedro, el marcador de punta, protector derecho. Pelota larga para allá, Marcel Bastos, no va a llegar, es lateral que tiene que tomar a Girio. Primer minuto del segundo tiempo, pero sacando Girio a buscar Rafael Márquez, cabezazo de Lucas Ríos primero. El pelotazo ahora por el sector derecho, va a Palmeiras, la pelota de Gabriel Jesús, vino para Márquez, se puede meter, se volcó a larga, podía haber llegado incluso hasta la larga chica, le van tramando esa pelota a Rafael Márquez al córner. No quiso patear con Azurda, es raro, porque tenía que arriesgar, es un tiro ahí, tú y el portero. Ha cambiado de posición, Márquez se viene a la izquierda, y Gabriel Jesús se va a la derecha, hay puntuario de gira para Palmeiras, casi dos minutos del segundo tiempo. Ahora el que busca por arriba a Palmeiras, viene Girio con el puntapiú de esquina, al medio del área, cabezazo, que quedaba ahí nomás, buscaba a Lucas Barrio, la pelota es otra vez de Girio, engancha y toca atrás para Gabriel Jesús, se va a ir contra el banderín del córner, por ahí no puede pasar Gabriel Jesús. ¡Uy! Bueno, Thiago Mendes fuertísimo, dos veces contra el hombre de Palmeiras, simplemente lateral, Gabriel Jesús se cae, pero ¿cómo puede ser que no van a cobrar la infracción? ¡La pelota atrás! ¡Se viene metiendo Rovinio Signor N! ¡Mira dónde estaba, sacando la pelota de media vuelta Pablo Enrique Ganso! Va quedando por el medio, a correr Pato, a ver si le da, logra tocar atrás con Carlinio, se viene San Pablo, Carlinio con la pelota, el pelotazo, largo por derecha, Babicel Bastos, no va a llegar, sale del arco Rovinio, salía del arco Pras, que juega para Ejimio, y se viene Palmeiras, parece más animado el partido en el segundo tiempo, toca atrás Rafael Márquez, la pelota de Thiago Santos, la va cambiando a la derecha la subida de John Pablo por allí, la pide Lucas Ríos, engancha al bajador de punta, lo dejan ir, le puede pegar al arco, sigue, la tiró para Thiago Santos, queda ahí nomás, la va a buscar otra vez en 35, mantiene Thiago Santos, la viene sacando atrás, la pelota le queda a Lucas Ríos, viene jugando por el medio, por lo menos está el más cerca de las áreas, ¿no? Vas a ganar Atlético Menorero, y ahora se viene Pato por la izquierda, ahí está solito, puede encarar contra el área, ¡ah! Se demoró y la terminó perdiendo, bueno, qué linda oportunidad. Claro, la verdad, Palmeiras mucho más decisivo, ahora sí, no solamente por el cambio, por el ritmo, a mí me parece que Lucas Ríos sí va a mejorar, ya está mea cancha de Palmeiras. Va Rovinio, Señorini, tocando cortito, la pelota de Gidio, va para Márquez, pareció adelantado, se viene Rafael Márquez, estiró centro, entraba Lucas Ríos, al córner, al córner, va rebotando esa pelota, puntapié de gira para Palmeiras. Muy casual, ¿no? Me pareció a la equipada, como en la jugada anterior. Estamos viendo otro partido, ¿Batata? Claro que sí, pero menos por parte de Palmeiras. Cuatro minutos del segundo tiempo, sube Jackson, sube Víctor Hugo, está Márquez, va a levantar a Gidio, punta izquierda, pierna zurda, y Palmeiras va a buscar para arriba, viene el centro, va sacando la pelota hacia atrás, el jugador, Matel Ríos, y la pelota le queda a Tiago Méndez, el pelotazo para Ganso, pero la puede aguantar. Lateral otra vez para San Pablo, y Cervato, sacaba para Ganso, y Ganso por el medio con Tiago Méndez, y Tiago Méndez con Carlenio, y va a pasar por la izquierda Mateus Reis, está en el área Rogerio, está en el área Pato, viene Mateus, tiró centro, rebota, ¡ah! Y el rebate que se va a penitas afuera de Rogerio, muy cerca del parante derecho. Mire usted. Uf, muy cerquita. Raspando. Le pegó así de volea, a mí me parece que ahora sin San Pablo, partido mejor, los dos salieron a jugar, y obviamente a ver quién hace el primer gol. Cinco minutos del segundo tiempo, seguimos cero a cero. Gana Tiago Méndez, va llevando la pelota con Ganso, Ganso que juega por derecha, y viene subiendo San Pablo, ahí está Michel Bastos, Michel que se corta al medio, caca Egidio, la va tirando por allí, marcaba Tiago Santos, la va recuperando Palmeiras, que viene saliendo con Egidio, Egidio juega por la izquierda para Marquez, y va Rafael Márquez, lo dejan ir, lo dejan ir demasiado, se va a venir contra el área, ya lo aguantó y la tira atrás, pero es malo, marca Diego Méndez, quinta y se la lleva. Y en otro ritmo el partido, aquí está Ganso, Ganso la jugó para Pato, que no va a llegar, a la espalda de Jackson, sale Fernando Pras y domina. Mejoró Palmeiras en la media cancha, obviamente Lucas Ríos, el mejor jugador que Andrés Girón, definitivamente, ahí está. Ahí está Lucas Ríos, la venía a buscar Gabriel Jesús, el centro que viene largo, Romerio de lado a lado y afuera, a ver si sale, no, no salió. La pelota vuelve a ser de San Pablo, con un pelotazo largo, que no va a llegar a Ganso. Descabeza afuera, Tiago Santos. Ya sacaron el balón por el medio. Le va quedando Lucas Ríos, y Lucas Ríos con Tiago Méndez, y el toque atrás con Lucas Ríos, y acomoda Mateo Rey por la izquierda, cerquita está Carreños, y va San Pablo a buscar el primero, pica Rogerio, la pelota de Ganso, por la derecha pide Micel Bastos, ahí está Micel, en el embarque a Gémeo, tocó la pelota, Micel atrás, Ganso, al alto y afuera, pero no muy lejos. No, está bien, ahora sí, Ganso más activo, me gusta más cuando participo, a veces no corre mucho, y es el problema de Ganso, la velocidad, el ritmo, es muy bajo a veces, por la calidad técnica que tiene. Vamos llegando a los ocho minutos, del segundo tiempo. En Morumbí, todavía no tenemos goles, va sacando la pelota, Fernando Pras. No podía ni Lucas Barrios, ni Gabriel Jesús. El balón le va quedando, en la salida, Rodigo Cayo, prefieren jugar atrás, para Sorquero, Rogerio Zeni. Y Rogerio con Lukao, se ubica Mateo Riz, por la izquierda. Viene Tiago Méndez en el círculo, no se la dan, sigue Lukao, Mateo Riz, busca Carlinio, cerquita. El balón va rebotando, Gabriel Jesús. ahí está la dupla. Podrían ser, los técnicos de México, rumbo al próximo campeonato del mundo. Tenía justo para Osorio, que ha trabajado muchísimo, durante toda su vida. Lateral de Joe Pedro. Ya devolvían esa pelota, que le vuelve a quedar a Jackson. La salida con el marcador, cerquita está Lucas Ríos. El pelotazo largo. Allí donde no va a llegar Márquez, viene sacando a Bruno. Tiene que reponer San Pablo. Y allí está el Marcelo Rivera. En los nueve minutos y medio, saca Bruno. La pelota para Ganso. Ganso tocó para Micell. Arranca Micell Bastos. Marca Tiago Santos. Quinta. Va saliendo con la pelota por abajo y por el medio para Robinho Signorini. Está sentido Micell Bastos. Sí, se paró. Me pareció un desgarre ahí. Sintió la pierna. Se va a venir a la cancha en cualquier momento Willer. Me parece que se va a Micell. Esa pelea allí con Tiago Santos. Pero no hubo, ni siquiera falta, ¿no? No, no. Se desgarró. Hay fuerza con la pierna zurda y ahí está. Se ve, se siente. Ese es problemático por mí. Cuando siga, ya es una señal que el músculo dice no, no va más. Esperemos 10 minutos del segundo tiempo. El Morumbí 0-0 el partido. Aguanten, aguanten, dice. Sí, pero yo te digo que es peligroso porque tú sigues. Si no voy a salir, dice, pero es peligroso. Puede que hubiera sido un calambre. No, puede ser. Bueno, igual, calambre es porque está fatigado, está cansado. Entonces, todo es señal. El cuerpo te está hablando algo, ¿no? Claro. Y la salida contra Pedro a buscar Lucas Ríos. En el medio Tiago Santos. Y vos, Palmeiras. La pelota atrás de Víctor Hugo. Y este que juega con Jackson. Y Jackson que tira el pelotazo largo. Busca Gabriel Jesús. Y el rebote para San Pablo ahora, ¿qué va? ¿Ves? Ahí está. Ah, ya, 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 ya. Va, va, te hago menos afuera. ¿Para qué aguantar, Michel? Bueno, yo ya sé de este negocio por muchos años. Sí. Y obviamente él no sabe. Ahora sí pide el cambio, güey. Qué necesidad de aguantar dos minutos más, ¿no? Ah, pues eso. Digo, los jugadores se creen que pueden hacer eso, pero es una señal. No te vayas. Si sientes algo, para. Ya inmediatamente. Ha empatado Vasco. Está con Flamenco uno a uno. Se va de la cancha sentido Michel Bastos. Abrirá el cambio en San Pablo. Es el primero del equipo de Juan Carlos Osorio. A la cancha, Wilder, con el número 13. Wilder Guizao. El colombiano, atención. Se viene a la cancha Wilder Guizao. Wilder que jugó en el Bogotá, en el Atlético Nacional y en el Toluca. Estuvo a préstamo en el Toluca. Pero va reponiendo San Pablo. Ya está el colombiano en la cancha. La salida con Rodrigo Cayo. El pelotazo largo de Cayo. Marcaba Egidio. Vasco empató con Rodrigo, el defensor. Obviamente un gol de cabeza. A ver. Quiere sacando la pelota Gabriel Jesús que estaba defendiendo. Robinho Senorene que la tira hacia adelante. La pelota de Lucas Barrio. Robinho Senorene. Uy, la perdió el pelotazo largo por derecha. Y allá va a buscar la primera. Ah, Wilder se caía pero infracción de Egidio dice en línea o cobró al revés. ¿Qué pasó? Cobró falta del colombiano me parece. Porque adelantado no estaba. No, se tropieza ahí. No sé si hubo falta con mano, digo. Sí. Está raro, ¿no? No, qué raro. No fue mano porque la pelota se va afuera de cualquier manera. ¿Para qué marcar algo, no? Yo no entiendo. Wilder de línea quiere trabajar. Trece minutos del segundo tiempo que está el Marcelo Oliveira el técnico de Palmeiras que está sacando Fernando Pras. Largo pelotazo. Cabezazo de Lucas Barrios que no llega a destino. Se chocaron dos de Palmeiras y la pelota le va quedando a Wilder. Tira largo, centro. Hasta ahí nomás. Viene saliendo Jackson que pone el pecho y la tira hacia adelante. Y ahora la juega Bruno afuera. ¿Qué pasa Juan Carlos? Iba Palmeiras. Venía el pelotazo largo. Palo a Gabriel Jesús. Se mete en el área. Busca cambiar de pierna. Lo va jugando hacia atrás. El remate de volea que se iba por un costado. ¿Qué pasa, Gabriel? No le pudo pegar. Gabriel. No pudo pegar. Está cansado. Ahí ya está. Ya está sentiendo. Es un muchacho muy joven. A ver Ganso. A Ganso que recibió de Thiago Méndez. Va a cambiar a la izquierda. Y allí va San Pablo por el primero. Carlinhos. Gol. De San Pablo. De San Pablo. No lo pueden dejar a Carlinhos porque le pega muy bien. Sacó la zurda y a cobrar. San Pablo consigue el primero. Lo convierte Carlinhos. 1 a 0 el partido. Ahí está la jugada. Se para Gabriel Jesús. Ahora no puede. Ya se siente mal y el contragolpe viene. No tiene hombres. 4 contra 4. Ahora 4 contra 5. Pero ahí está. Carlinhos se va a hacer el relevo como hace siempre. Le pega muy bien con la derecha y con la zurda y con la derecha. Y este fue de derecha. Y este fue de derecha. Pero ahí está muy bien desubicado un poquito la defensa de Palmeiras y Carlinhos pone 1 a 0. Muy bien. Sí, señor. Lo voy a perfilar hacia la izquierda y dice ya le pegó y no. Le enganchó una vez más y la colocó de derecha lejos del alcance de Fernando Prada. San Pablo consigue el primero. ¿Está bien, Batata? Yo creo que sí. Merecía en San Pablo ya por el primero tiempo que hizo bien. Palmeiras mejor mejor el segundo tiempo. Quizá merecía un gol hasta el Palmeiras pero la verdad San Pablo ahora tiene ventaja. Viene saliendo Thiago Méndez la pelota para Ganso. Ganso que corre por la derecha. Tiene cerca a Wilder. Marcaba Thiago Santos lateral para el equipo de Osorio que está ganando el partido. Ahí conversan los dos. Vasco, ¿eh? Lo dio vuelta a Vasco. Le gana Flamengo por dos a uno. Mire usted, estaba perdiendo. Le ha salido a Copruno y se viene San Pablo entusiasmado. La pelota va para Wilder Guisado. El colombiano atrás marcando, tocando afuera por Gabriel Jesús. Definitivamente vemos un mejor segundo tiempo que lo que fue el desarrollo de la primera parte. Nené hace el gol del Vasco. Venía sacando Víctor Hugo. Devuelve otra vez en saquero central. Le queda Ganso y Ganso con Wilder. Pienes atrás, Guisao. Toca con Bruno. Otra vez para el colombiano que juega para Ganso. Corrió y no se la dio Ganso, se demoró. Marca Thiago Santos. Deja seguir el árbitro. Egibio juega la pelota por el medio y la tiene Lucas Ríos. Y va Palmeiras por el empate. Pasa yo Pedro. Pelota para Rovinio. Rovinio la tira larga para Márquez. No va a llegar. El cierre de Lucao y la pelota le queda otra vez a Palmeiras. Allí está Márquez. Cerquita tenía Lucas Ríos. Vienes atrás con la pelota. ¿Qué hago con ella? Dice Rafael Márquez. Tiene que levantar Rovinio para que se acomode Palmeiras, ¿no? Sí, Palmeiras tiene que cambiar más. Víctor Hugo con Thiago Santos. No tiene Gabriel. No puede correr Gabriel Jesus. Sí. Aquí estalló Pedro. La pelota corteta. Lucas Ríos. Ataba por derecha Márquez. Le van tocando afuera. ¿Qué le pasa a Juan Carlos? Está enojado con algo. Rovinio Signorene. Rovinio tiró centro. Buscaba a Lucas Ríos. No va a llegar a esa pelota. En definitiva va a tocar afuera Wilder. Vamos arribándonos a los 18 minutos. Enojó Juan Carlos. Y va a ser un cambio. Sí. Alguien no hizo lo que él decía. Va a pegar Regidio a la pelota. Punta pie de esquina para Palmeiras. Bajarra San Pablo. 1 a 0. Gol de Carlinio. Viene Regidio de zurda. Al medio del área. Se quedaba el arquero. Va sacando Gansha de media vuelta. Y ahora correr por el medio. Se aparecía falta de Thiago Santos. No. Le va quedando a Rafael Márquez. Márquez atrás para Rovinio Signoreni. Ya la perdió. Tardó mucho. Sí. Muy malo hoy Rovinio. No es su partido. No. Juega Carlinio. Pato. Se engoló Sino y la perdió. Y ahora gana Lucas Rovinio. Le va con Mateo. No falta Rovinio Signoreni. Tiro libre para Palmeiras. La pregunta es cuál va a ser el cambio que va a realizar Juan Carlos Osorio. Bueno. Tiene que. Yo. Ahora no veo. Que. Que. Que pueda sacar a alguien. El único jugador quizás. Rovinio. Porque para mí. Reforzar la mea cancha. Sería más interesante. Ya la cancha. Me parece. Por lo menos había movimiento en el banco. En 19 minutos. Hay tiro libre para Palmeiras. Va a levantar Rovinio Signoreni. Acomodando Rovinio Signoreni. Yo creo que ahora para mí sería la mejor. La zurda de Egidio. La derecha de Rovinio. Palmeiras va a buscar. Aquí Egidio. Pero me parece que le pega a Rovinio. Va Egidio. Tiro centro. La sacaron de cabeza dos veces la pelota. Primero por Bruno. Después queda ahí nomás. La buscaba Gabriel Jesús. Se enoja el chico de Palmeiras. Se viene Alessandro Palmeiras. Y se va Lucas Barrios. Hoy no fue el partido tampoco. De Lucas Barrios. Lateral de Egidio. Hubo Rovinio. Aquí está Alessandro. Que acaba de ingresar a la cancha. La va cambiando ya mal. En el medio se hace de la pelota Carlinio. Va a salir con un pelotazo largo por el medio para Pato. La está aguantando y toca por derecha para Ganso. Se viene Ganso. La pide Wilder por derecha. Va para Wilder que va a encarar hacia el área. Se metió la tira atrás. A las apuradas. Tiene que sacar la pelota de Axo. En los 20 del segundo tiempo. Al final no hubo cambio en San Pablo. Hubo 100 palmeiras. El partido 1 a 0. Está ganando el equipo de Juan Carlos Osorio. Carlinio va a levantar el córner. Punta derecha. Pierna zurda para el autor del único tanto del partido. Va a levantar Carlinio. Busca el segundo San Pablo. Viene la pelota al medio del área. Fácil para el arquero. Muy cerrado. Dominó Fernando Prada. Salió jugando con Egidio. Le va tirando por el medio. Y allá va Lucas Ríos con la pelota. A la corrida por el medio de Gabriel Jesús. No llega una vez más Gabriel Jesús. Gana otra vez. Bien. Lucas Ríos que las pelea todas. Tiene a Alessandro cerca. Aquí está Alessandro. Tocaba para Egidio. No era bueno el pase. Pero recupera a Thiago Santos. Y la pelota por derecha para Rovinio Signorini. La va jugando con Gabriel. Otra vez Rovinio. Rovinio para Marquez. Puede venir el centro. Viene la pelota pasada para Alessandro. La va bajando el 90. Alessandro tiró otra vez. Salaria. Pero hasta ahí nomás. La lograba sacar el cable. Queda Egidio. Egidio. Otro centro de Egidio. Rebotaba Santiago Méndez. Peleaba Wilder. Y se la va llevando el colombiano. Que corre con mucho entusiasmo. Parecía falta contra Wilder. Da lateral para Palmeiras en árbitro. Y los 22 minutos y medio. Se viene a la cancha. Si ya lo habíamos visto. Al 34 que es Lianco. Hacía rato ya que quería meternos en el campo. Al Lianco o a Carlos Osorio. Devuelve Thiago Méndez. Le vuelve Thiago Méndez. Pelotazo largo por derecha. Acaba sacando Jackson. No puede Thiago Santos. Termina cometiendo falta. Hay tiro libre. Se viene amarilla para el 35. Que es el segundo amonestado de su equipo. El otro es Robinho. Se viene Lianco. Y ahora vamos a saber con quién se había enojado Juan Carlos Osorio. No, yo creo que no fue. No, saltó de repente. Vio algo que no le gustó. Se dio vuelta. Pero ahora el campo. Yo creo que... No, no, hacer ya minutos. Claro. Esta va a poner bien probable que mueva a Lucão en la media cancha. Saque un medio campista. A mí me pareció Carlinhos o Thiago Méndez. Que no debe estar bien físicamente. Thiago Méndez juega la pelota hacia adelante. Adelantado Rogerio. O quizá saque Rogerio. Porque puede mover Pato también adelante. Va a sacar un medio campo. Y poner una defensa y empujar para mí Lucão en la media cancha. Se va Thiago Méndez. Ahí está. Bueno. Y se viene Kelvin. Kelvin. Con el 29. Y se va Lucas Ríos. Sí. Bueno. Raro el cambio, ¿no? Es porque está cansado. Lucas Ríos es un buen jugador. Ha jugado muy bien. Yo creo que más para dar ofensividad a este equipo. Eso ha hecho. Y puede traer, puede mover Robinho para atrás también. Porque ya es volante. Entonces ahí está. A la cancha Kelvin para jugar los últimos 20 minutos del partido. 21 minutos. Se fue Lucas Ríos en Palmeiras. Se viene a la cancha Lianco. Pero todavía no se hizo el cambio. Ahora sí. Se va a ir bien Pato. No me entiendo nada. No, sí. Uno de los delanteros medio campo. Porque él quiere reforzar su defensa. Pero Pato. No. Saca Pato. Puede mover él hacia el zaguero. Él va a jugar de volante o Lucan va a jugar de volante. Yo entiendo. Va a poner una doble punta con Wilder y Rogelio. De repente más arriba. Pero sacar de la cancha Pato en este momento me parece. No, no ha jugado bien. Yo no sé cómo está la cancha. Te lo digo que para mí Pato muy casual. Estoy seguro que Osorio tiene unas muy buenas razones. La va jugando Gidio. Para Gabriel Jesús. Se te la devuelve. Marca a Tiago Vendres. Quinta y juega para Lianco. Lianco que sale otra vez con Tiago a ver si llega. Pero ahí está Lianco jugando de momento. Sí. Lateral. 20 minutos para terminar el partido. El moro. Un vistazo. Fuería bien. Junto a Lito Batata. Robert Sierra. Lateral de Mateo Reyes. La cara de Pato lo dice y todo. Es que Pato no ha jugado. La verdad muy casual hoy. Sacaba Reyes. No podía aguantar esa pelota a San Pablo. Le va quedando a Kelvin. Arranca como Navarra que acaba de entrar. Enganchó y tocó sobre la derecha para Joe Pedro. Viene a buscar Romero Señor N. Se va al marcador de punta. Busca Joe Pedro. Se va encerrando contra el banderín del córner. Lo marca Mateo Reyes. La pelota atrás para Kelvin. Que ya la ha perdido también. Viene saliendo Ganso. Ganso tira el perrotazo largo. Rogerio dice está bien. Pero está muy atrás. Tiene que ir más arriba. Viene saliendo Jackson. A buscar Tiago Santos. La pelota también Torugo. Jackson. Cerquita Tiago Santos. Romero Señorini. Iba a Palmeta con Romero. La busca Kelvin. La busca Joe Pedro. El perrotazo largo para el marcador de punta. Puede venir el centro. La jugó por bajo. Alessandro no llega. Iba saliendo. Por un perrotazo largo ahora San Pablo. Decaio. La pelota para Rogerio. Adelantado. Estaba afuera. Afuera. Se salió. Este protesta todo. ¿Y por qué protesta? El juez de línea está en la línea. Dieciocho minutos. A buscar Kelvin. Robinho. La busca Marquez por el medio. El toque para Alessandro. Hizo correr la pelota para Gabriel Jesús. El balón de Herrio. Iba a Palmeras. Marquez busca por el medio. Marcaba Tiago Méndez. Falta dice el árbitro. Debería ser amarillo. Porque entró a pegar. No está molestado. ¿Te va a mandar? No. Aintero libre para Palmeras. Si lo tocan. Pero no fue tanto. Tampoco fue para tanto. No fue tanto. No fue. Sí. Exageró Marquez. Diecisiete y medio para el final. El Morumbi. Jornada veintiocho del Brasil Ibrao. Acomodando Rogerio Zeny. Está Gilio. Está Alessandro. ¿Le pegará otra vez a Gilio? ¿O le dejarán al noventa? Robiño es mejor pateador ahí. Sí, pero Robiño no está. A ver si se arrima ahora. No. ¿Alessandro o a Gilio? La zurda del sesenta y seis. La derecha del noventa. A diecisiete del final. Ganando San Pablo por uno a cero. Uno, dos, tres, cuatro. La barrera. Tiago Méndez, Lianco. Va a ir a la pelota. Me parece que a Gilio. Pero también con un poquito más de carrera. Va Alessandro. Pasa a Gilio. Alessandro. Rebota. Y canso. La va a correr otra vez a Alessandro. Llega. Sí, sí, llega. La va tirando atrás para Fernando Pras. Decidido. Palmeiras ahora a conseguir el empate. Sí. Va sacando la pelota Pras. Largo pelotazo por el medio. Cabezazo para Gabriel Jesús de Marquez. Sale Rogerio Semi. Y la pelota cortita con Lucao. Cerquita Mateo Reis. Onde está el balcador lateral. En el medio Tiago Méndez. Por la derecha, Lianco. La pelota que vino para Ganso. Alargaron con Bruno. Aquí Ganso. Tiene campo para avanzar. Ganso. Se da media vuelta. Toca con Bruno. Se abre por la derecha. Carleño. Levanta a Bruno al área. Al segundo palo. Entraba Rogerio. Balón que se va afuera. Al córner. ¿No? Sí. Ya terminaban sacando esa pelota. Vamos a meter en el último cuarto de hora. La gana San Pablo por 1 a 0. Pero aquí no está ni mucho menos dicha. La última palabra. Va a levantar Carleño. Punta derecha. Piernas sordas. Bueno, el centro. Salió Pras. Y sacó con los puños. Qué difícil. Qué complicado era un poco. Falta. Sí, ya falta. Marcó falta después. Tarde, ¿no? Sacó Pras con Jackson. La boca cerquita Tiago Santos. Santos. Últimos 15 minutos del partido el Burumí. Nada más Kelvin. Va a buscar a Rob Pueblo. Prefiere tocar más atrás por el círculo central. Tiago Santos. El pelotazo largo al medio. Valessandro. Fallaba Rodrigo Cayo. Pero estaba atento Bruno. Estaba sacando por el medio. Devuelve Gidio. La pelota de Várquez. Gidio. Más atrás con Víctor Hugo. Aquí está Jackson. La boca es Robinho. Floja actuación Robinho, Signorini. Ver qué te tiene Tiago Santos. Prefiere venirse a la izquierda. Tiene el pelotazo. Va para Alessandro. Alessandro atrás. La devolución no era buena. Y ahora gana saliendo a Rodrigo Cayo. Va jugando por derecha. Allá va Carlinhos. La tiró muy bien. Va a arrancar Roderio. Sale Roderio. No llegaba esa pelota. Salió Fernando Pras. Y se anima el partido. No llegaba Kelvin ahora. Sacaba el uncao. Uy. Fuerte la marca del Jackson. Tiago Santos. Bueno, ya recibió tarjeta hace un tiempo. No, de Tiago Santos no puede ser porque estaba amonestado. Hubiera tenido miedo de la calle. No, sí recibió, pero eso... Bueno, sí, pero hace mucho rato. Sí, por eso. Tiago Santos en la tarjeta amarilla. Últimos 13 minutos y medio. Lo vemos en la corrida anterior de Tiago Méndez. Y el golazo de Carlinhos. Que le está dando por ahora la ventaja a San Pablo. Ganando por 1 a 0 el equipo de Osorio. Que se colocaría cuarto, ¿no? Con estos tres puntos. Sí, se va a 45. Y se queda en la posición, obviamente, en la libertad. Pero es muy temprano. Todavía tiene partido. Pero está muy, muy cerrado ahí la pelea. Es una lucha, digamos, por el cuarto puesto que tiene Palmeiras. Si San Pablo gana, se pone con 45. Y Palmeiras queda con 44. Sí. Se viene a la cancha el 19. Wesley. Wesley va a reforzar el medio más todavía. Tiene que hacer esto. Sí, eso es lo que va a hacer. A la cancha Wesley con el 19. Tiago Santos, me parece. Tiago Méndez, ¿no? Pero Tiago Méndez, ¿no? Se va Tiago Méndez de la cancha. Ingresa Wesley. No. No se va Tiago Méndez. El que se va es Mateo Reis. Tiago Méndez, sí. Sí, Mateo Reis. Estaba molestado por otra parte. Bueno. Vamos a ver cómo se termina parándolo. Va sacando Lianco hacia arriba. Quiere cerrar el partido Osorio. Le va quedando la pelota a Egibrio. Últimos 12 minutos. El Morumbí. San Pablo gana por 1 a 0. La pelota de Jackson para Tiago Santos. Acto que juega para Kelvin. Kelvin que domina. La pelota se va. Lo tocan de atrás. Pero libre para Palmeiras. A falta de ganso. Se apura Kelvin. Inteligente Kelvin. Joe Pedro. Se quiere cortar al medio también. Se viene con la pelota. Sigue, sigue. Se va contra el área. Pero ya se van recuperando. Se la van sacando. Quitaba Carlinhos. La pelota para Wesley que tocó con Lianco. Lianco que se la lleva. Y alarga para Bruno. Del mismo lado está Wilder. 2 a 2. El Atlético Miranera. Es sin ruirle. ¿Qué le parece? Buen para Corinthians. Sí. Y San Pablo va a ganso. Que de la mitad de la cancha la tira atrás. Aquí está Lukao. Rónego Cayo. Y ahora Carlinhos va a jugar como marcador de punta izquierda. Sí. Mire usted. Ha hecho todo Carlinhos, ¿eh? Ahí tiene la pelota. El pelotazo largo de Carlinhos. Un cabrero lleno por el medio y no llegaba. Y la salida con Agedio. Barón atrás sobre Fernando Pras. El lateral para Palmeiras. Acaba que relímeos. Pensativo Osorio. Diego Santos. Y la pelota es de Agedio. Palmeiras va. El pelotazo largo por la izquierda. Se cae Gabriel Jesús. Va tocando afuera a Bruno. Gana 3-4 metros a Agedio. Y muy cerquita de Marcelo Rivera. Va poniendo la pelota en el área. Venía para Gabriel Jesús. Queda Bainoas. Sacaba Willing. Buena marca de Thiago Santos. Le queda a Gibi. Va a Palmeiras. Una vez más. Aquí está Márquez. Cambió para Wilder. Sacaba Carlinhos. Le cuesta aguantar la pelota ahora a San Pablo. Hacia atrás Rogelio. Carlinhos. Jugaba a Wesley. Aquí Rogelio otra vez. Carlinhos. Últimos nueve minutos y medio. Toca y toca a San Pablo. Lucao. Eso es inteligente. Deja por el camino a Gabriel Jesús. Rodrigo Caio. Le viene a buscar Leanco por derecha. Va para Leanco. Tiene a Bruno. Prefiere jugar al medio. Aquí está Gwen. Gwen Leigh. Rodrigo Caio. Arranca San Pablo en el medio. La pide Ganso. La pelota de Carlinhos. Rogelio por izquierda. Hace rato. Ah, ya la terminó perdiendo. Hace rato que la tenía San Pablo. Bueno. Ahí están jugando la pelota atrás. Y arranca Kelvin. Que siempre que la tiene va hacia adelante. Impecable Quitte. Victor Rogerio. Y San Pablo comienza otra vez a jugar de un lado para el otro. Va para Lucao. Lucao con Rodrigo Caio. Por la derecha Leanco. Un poquito más arriba Wilder. El pelotazo abierto. Debe marcar sacando con todo Tiago Santos. Aguanta San Pablo. Yo creo que sí. El pobera no tiene ritmo. No tiene energía para poner presión. Y el San Pablo debe salir con la suya. Muy bien Osorio. Porque reforzó el medio. Y obviamente con eso intenta manejar este marcador. Viene saliendo Lucao. La pedía Ganso. Pelotazo por la izquierda. Allá va Rogerio. Enganchó esta vez. Quiere correr por allí. No va a pasar. Está sacando Joe Pedro. El lateral otra vez para San Pablo. A siete y medio del final. Ganra tres puntos de oro. Se lo dieron a Palmeiras. El saque porque había pegado en el de San Pablo. Y la tiene Tiago Santos. Viene saliendo con ella. Por derecha Kelvin. Domina la pelota. Asalló Pedro. Palmeiras tiene que apurarse. Levantaron el centro para Alessandro. Quedó ahí nomás. Le va quedando a Gilio. Otro pelotazo de zurda. Valessandro sacaba Caio. Y va a devolver la pelota a Carlinio. Que sale escapando a Robinho Signorini. Toca con Rogerio. El balón que rebota. El pelotazo de Wally. Arranca Rogerio. Por el medio Ganso. San Pablo va de contra. Corre con la pelota. Pero se recupera sacando bien Jackson para su arquero. Y este que sale jugando con Víctor Hugo. Y Víctor Hugo con Tiago Santos. Palmeira va. Pero no sabe cómo. No, Palmeiras está empujando. ¿Cómo puede? Yo creo que los jugadores parecen cansados y sin ritmo. Palmeiras que mejoró el segundo tiempo. El segundo tiempo. Pero no es suficiente para batir a este San Pablo. Pero hay tiempo todavía. Rogerio tiene algunas acciones raras. ¿No? Como que de repente se enoja con el mismo. Allí largó un puntapié que si le pega al rival le arranca la pierna. Y no es mal jugador. No. Lateral de Carlinio. Y allá se viene San Pablo por uno más. El balón rebotaba afuera. La peleaba muy bien Wesley que ya había corrido toda la cancha. A seis minutos del final. Tiro de arco. Va sacando Fernando Pras. La pelota de Víctor Hugo. Corintian golea a Figueirense. Y es más líder que nunca. Sí. Ahora es sólido. Y me parece que Joinville empató con Atlético Minero. Está empatando por lo menos. No se sabe. Todavía se ha terminado así. Pero dos-dos. Y eso beneficia el Corintian. Gabriel Jesús que toca cortito para Rovindio Signoreni. Signoreni la tira larga por izquierda. Adiós está Gidio. Y Traimeina trata de jugar la pelota cuando marcaba Lianco. Dan tiro libre para San Pablo. Lateral nada más, dice el árbitro. Nos vamos a meter en los últimos cinco minutos. Horrado 28 del Brasileirao. Por 10 pies estamos. Otra semana estaremos con la Copa del Brasil. En los cuartos de final tocaba Ganso. Quitaba Rovindio Signoreni. Aquí está Rafael Márquez. El toque más atrás. Jackson. Jackson con Tiago Santos. Márquez. A buscar Kelvin. Del mismo lado yo, Pedro. Juega Márquez. Kelvin. Viene Kelvin. La juega muy bien por derecha. Viene que la marca la juega larga. Sale Rogerio. Zeny. Seguro el capitán. La verdad es buena jugada. Es que Alexandro se fue para atrás. Para el segundo palo. En vez de acercarse. Pero ahí está. Y allá va San Pablo otra vez. A buscar. Wesley. Y es Rogerio que no va a llegar. Falta. Falta. Muy bien. Ahora sí. Cuatro minutos y medio y se termina el Monomé. Tarde de calor. San Pablo sacando el triunfo. Por ahora por 1 a 0. Duro partido. Con un mejor segundo tiempo. La imagen del hombre que podría. Ahí vemos la falta contra Wesley. Podría ser el técnico de la selección de México. Juan Carlos Osorio. Lucao. Eh, Carlos. No digo. Va levantando el pelotazo largo. No llegaba por el medio Wilder. La pelota es de Kelvin. Va a salir con Rovinio. Rovinio la tira por abajo. Y una vez más mal en el partido. Quitaba Ganso. Se viene Ganso. Para una afuera por Tiago Santos. Cuando venía para Wilder. La gente de San Pablo alentando fervorosamente a su equipo. Va reponiendo por uno. Ganso. Atrás Leanco. Va Leanco que se animó. Lo tocó Rovinio Signoreni. Cuidado que está amonetado. Le perdonó la vida al árbitro. A ver. Sí. Vamos a jugar los últimos tres minutos. Va jugando la pelota de Leanco. A que Wilder. Enganchó el colombiano. Quiere irse. Lo marcan dos. Se escapó muy bien. La tiró para Ganso. Es buena. Wilder. Y el remate. A las apuradas. Tiene que sacarlo Pedro. Casi, casi. Buena jugada del colombiano. Ahora le queda la contra a Rovinio Signoreni. La pide Wilder. Se demora. Rovinio. ¿Por qué tanto demora? Hubo falta contra el 27. Sacaron ya. Cortito. Porteago Santos para Rovinio Signoreni. Pelotazo largo a la izquierda para Gabriel Jesús. Va a llegar casi contra la última línea. Lo marca Bruno Gabriel Jesús. Se cae solo Gabriel Jesús. Bueno. No puedo reír del Jesús porque eso me ha pasado ya. Pero no tan así malo. Pero me ha pasado. Entonces está cansado. El muchacho joven. No tiene la condición física todavía de jugar 90 minutos. Miren lo que hace. Fijate. Sí, que no se cae. Y después toca la termina tirando la puerta afuera. Sí. Bueno. Últimos dos minutos. No fue buena esa de Gabriel Jesús. Y Ganso que la pasa. Que la pide. Deme la mide, dice Ganso. Rogerio Seri. El capitán va sacando. 88 y medio. Se la dio a Ganso, pero se la dio afuera. Tiene que reponer por allí Egidio. Jugamos los últimos instantes. Palmeiras con el balón. Sale Víctor Hugo. Tiago Santos. Verón atrás de Jackson. Jackson con Tiago. Tiago Santos que domina y juega por derecha. Y allá van buscando a Kelvin. Intenta la pelota a San Pablo. Egidio. El resumir de Márquez. Magidio. La tiraba para Márquez. Fue malo el pase. Va quitando Carriño. Sale jugando por la izquierda para Rogerio. Tampoco tiene muchas luces. Por favor. Tiene que parar solamente. No necesita hacer más nada. Sacaba Fraz. Fraz con Víctor Hugo. Kelvin. El toque cortito. Y la bruta para Gabriel Jesús. Y Kelvin que se va a la izquierda ahora. Lo tocan a Kelvin. Falta. Sí. De Wilder. Tiro libre para Palmeiras. ¿Quién le dice por arriba? ¿No? En el último minuto del partido. Alessandro que está allí esperando su oportunidad. Ha sido un poquitito más San Pablo. Pero un gol no asegura nada. Va a levantar a Hedrio. 90 minutos. Seguro que tres más por lo menos. Levanta la pelota de Zurda. Cabezazo de Rafael de Jackson. Que se va afuera contra el parante derecho. Sí. No hizo mucho Palmeiras. El segundo tiempo tuvo quizá no oportunidades concretas. Pero algunas jugadas. Y esta fue una de ellas. Cuatro minutos. Hasta los 94 nos vamos. Soque al cabo atrás. La bruta de Rogerio Seri. Venía por el medio. No podía aguantar ganso. El rebote va a ser de Lianco. San Pablo ganando por 1 a 0. Lo marca Alessandro. Para mí no sé si hubo falta. Cae contra Bruno. Fue la infracción. Y se va a quedar en el piso. El árbitro se rima y le dice. Si no te levantas. Voy a hacer entrar a la asistencia. Y entonces. A ver. La falta. Exagera. Sí. Exagera. Exagera Bruno. 91 minutos. Hasta los 94. Faltan 3. 3 de vida. Le quedan a Palmeiras. Va sacando Rodrigo Cayo. Carlinhos a los 60. El único gol del partido. Pelotazo largo que va a buscar Wilder. Que no llega. Sale del arco. Fernando Pras. Domina la pelota. El arquero. Y ahora. A buscar la pelota. Márquez. A buscar la pelota. Wilder. Gana Márquez. Se la lleva por el medio. Le va quedando por allá. A Kelvin. Se viene Kelvin. En cara. Le pega el arco. Afuera. Qué susto para San Pablo. Pero muy poco. El Palmeiras hoy no es el Palmeiras que conocimos. O pelo menos. Pensamos que va a ser. Eso. La verdad. El segundo tiempo. Por lo menos. No jugó el primer tiempo bien. Mejoró el segundo tiempo. Pero no lo suficiente. Último 120 segundos. Yo creo que San Pablo fue la mejor equipo hoy. Debe ganar ese partido. Viene sacando Rogerio Sene. La pelota de Lucao. Lucao atrás para el capitán. Ya va jugando Rogerio. La jugó malo. La toma Rovinio. Tiro. Gol. 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 De Palmeiras. Golazo. Golazo. De Rovinio. Rovinio Seneolini. Lo regaló Rogerio Sene. Fue horrible esa pelota al arquero. Rovinio lo vio adelantado. La acomodó. Y se la colocó contra el parante. derecho, gran gol de Palmeiras, uno a uno el partido Qué error de un portero que tiene experiencia, pero ya hace tiempo, dos partidos lo veo arriesgando mucho y la verdad, eso no justifica el Rogério, Rogério tiene experiencia tiene que patear ese balón afuera de la cancha, y no lo hice ahí está, Robinho lo ponió Mira lo que hizo Robinho, se ganó la tarde, había sido malo el partido de Robinho, sin Ionini pero con este gol, todo el mundo se olvida todo lo de Palmeiras va a dar un minuto más seguramente el árbitro por la demora, no lo pueden creer lo de San Pablo le agarraba la cabeza a Osorio después de tanto luchar para sacar un resultado que era merecido el partido está uno a uno, la tiene Wigley jugándola con el jugador Lianco y otra vez Wigley y la pelota sobre la izquierda ahora, quedaron de muy mal humor lo de San Pablo, no va a haber tiempo para más nada lo de San Pablo, no va a haber tiempo para más nada